Así como ellos defienden un proyecto, porque no es un asunto menor, dicen, a ver, ¿por qué el presidente contesta? ¿Por qué el presidente se mete a cuestionar a Carmen Aristegui o a Lore de Mola? Es muy sencillo, ellos están defendiendo un proyecto antipopular que ha protegido la corrupción en México, que ha permitido que se produzca una monstruosa desigualdad económica y social. Ellos, con sus posturas, lo de Carmen Aristegui, etcétera, etcétera, han fomentado el clasismo o lo han tolerado, han fomentado el racismo o lo han tolerado, han fomentado la corrupción o lo han tolerado. Todo aquello que perjudica a la mayoría del pueblo y a la nación en su conjunto. Entonces, ¿cómo no voy a defender el proyecto de transformación si es defender a la mayoría del pueblo? ¿Cómo voy a quedar callado? Eso es lo mismo acerca del financiamiento, que nunca transparentan de dónde sale el dinero para la guerra sucia en contra del gobierno. ¿Quién está financiando? Ya sabemos y es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haga nada y siguen dándole dinero a opositores a un gobierno legal y legítimamente constituido. Pero los que reciben el dinero, ¿con qué autoridad moral? Es un acto de deshonestidad. Porque no es nada más que les den el dinero, no, es que lo solicitan, lo reciben y lo usan para dañar un proceso en beneficio del pueblo. Si yo estuviese aquí como representante de una minoría rapaz, tendrían todo el derecho a decir, cállese, cállese. Aún cuando podría yo esgrimir, soy libre y aunque no estén de acuerdo conmigo, ejerzo mi libertad. Pero bueno, imagínense, si se trata de defender a los que siempre han sido humillados, a los que siempre han sido marginados y dipendiados. ¿Cómo no? ¿Vamos a defenderlos? ¡Claro que los vamos a defender! Y que no se arraguen las vestiduras, Carmen Aristegui, ¿no? Es debate, esto es la democracia. Ellos tienen como misión defender un proyecto, por eso escriben el Reforma. ¿Qué es ese periódico? Pues un boletín del conservadurismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!